Hola, soy Rosali Arte y voy a explicar el mapa físico de Europa, comenzando por el relieve montañoso hasta terminar con los ríos y accidentes geográficos costeros. Así vamos a comenzar con el mapa físico e iremos de dirección de la zona de España hacia el este. Vamos a comenzar con la primera parte del relieve montañoso en la península ibérica. Como bien sabemos, todo esto es la península ibérica que vamos a ir ya anotando en nuestro mapa. Destacar en España, aunque ya tenemos un vídeo que habla del mapa físico de España, pero destacamos entre ellos el relieve que ya sabemos que tenemos una meseta en el centro de la península ibérica que se conoce como el sistema central. Continuando con el mapa de la península ibérica del relieve montañoso, tenemos un sistema montañoso que separa España de Francia y este se conocen como los Pirineos. Si seguimos hacia el norte, hacia Francia, en esta zona de aquí tenemos un relieve montañoso que se conoce como el macizo central. Y justamente en el norte de Italia vemos un relieve mucho más marcado que son los Alpes. Justamente la bota de Italia que la tenemos aquí abajo tiene un relieve montañoso como podéis ver a lo largo de ella. Y estos son los montes apeninos. Y esta es, hay que decir y nombrarla, la península itálica. Continuando con el mapa de Europa, más hacia el norte, podemos apreciar que aquí en la zona de Holanda y de Alemania hay una llanura, no hay altura. Y esto se conoce como la llanura germano-polaca. Vamos a anotarla. Y justamente encima, en Dinamarca, no sé si podéis apreciar, ampliando el mapa, que tenemos aquí una península. Esta es la península de Jutlandia. De Jutlandia. Continuando hacia el norte, tenemos aquí otro saliente. Como podéis apreciar, hablamos de otra península. En este caso, tenemos aquí la península escandinava. Y ya estáis apreciando encima que hay un relieve montañoso. Este relieve montañoso son los montes escandinavos. Continuando con el mapa, si podemos apreciar, justamente en esta zona de aquí, tenemos un relieve montañoso. Esto se conoce como los montes cárpatos. Así, tenemos además, continuando hacia abajo, en esta zona de aquí, tenemos otro relieve montañoso. Se conoce como los Balcanes, en la zona de Grecia. Pero además, como podéis apreciar, esto es una península que se conoce como la península balcánica. Además, si seguimos hacia la derecha, tenemos aquí otra península. Esta es la península de Anatolia. Y justamente, si apreciáis, tenemos un sistema montañoso que separa Europa de la península de Anatolia. Este es el Cáucaso. Continuando hacia el norte, tenemos unos montes en esta zona de aquí, que separan justamente Euroasia-Europa de Asia. ¿Qué montes son estos? Pues tenemos aquí los montes Urales. Hemos destacado así el relieve montañoso de Europa, pero nos faltan algunos picos importantes a destacar. Comenzando por la zona de los Pirineos, tenemos así a destacar el pico Aneto. Lo vamos a poner de rojo para destacarlo. En los Alpes tenemos otro pico a destacar. En este caso, se conoce como el Mont Blanc, Monte Blanco en francés. Si seguimos destacando picos, tenemos otro a destacar en la isla de Sicilia, que es el monte Etna. Y continuando hacia la península balcánica, tenemos que destacar el monte Olimpo, que si bien recordáis en mitología, es el monte de los dioses. Además, si nos desplazamos hacia el Cáucaso, tenemos que destacar el monte Elbrus y además también el Kazbek. Y si podéis apreciar, tenemos aquí otra península, que se trata de la península de Crimea, que antes no la hemos puesto. De esta forma, tenemos ahora mismo destacado el principal relieve montañoso del mapa de Europa. Ahora vamos a seguir con los principales ríos de Europa. Vamos a hacer como anteriormente y vamos a comenzar con los principales ríos de la península ibérica, que ya los conocemos, pero vamos a destacar. Principalmente tenemos el Tajo, el Duero y el Ebro. Recordad que es el más caudaloso de España. Si continuamos hacia Francia, tenemos que destacar uno de los ríos principales de Francia. Este es el río Ródano. Además, también tenemos que destacar el río Loira. Y finalmente también el río Sena. Si seguimos hacia el este, destacar que viene de los Alpes el río de Italia, que es el río Po. Fácil de recordar. Si seguimos hacia el norte, tenemos aquí otro río. Este río es el río Rin, con H intercalada. Así, continuando, si podemos apreciar, tenemos otro río que destaca hacia la península de Jutlandia. Se trata de este río. Vamos a pintar, que es el río Elba. Si seguimos hacia el este, este siguiente río que tenemos aquí es el río Oder. Y el siguiente que tenemos destacado aquí es el río Vístula, con V. Continuando hacia el este, en la zona norte, también tenemos que destacar en la zona de aquí al norte, este río que es bastante largo, que se trata del río Divina Septentrional. No sé si estáis apreciando en la imagen, pero tenemos unos lagos ahí a la izquierda. Estos lagos también vamos a conocerlos. Este principal, de aquí, el de la izquierda, es el lago La Doga. Y a su derecha hay otro lago grande, que podemos ver en el mapa, que es el lago Onega. Vamos ahora hacia el sur de Europa y nos encontramos aquí un río muy importante y, como podéis apreciar, tiene un delta. Este río tan largo es el río Volga. Justamente al lado podéis apreciar que aquí tenemos otro río, que es el río Don. Y si seguimos hacia la península de Crimea, aquí tenemos otro río a destacar, que es el río Nieper, con D primero, y dos Per. Si seguimos hacia la izquierda, hacia el oeste, tenemos aquí justamente otro río a destacar, que es el Niester, también empezando con D. Vamos a ir ampliando y, si apreciáis, aquí hay un río también muy importante, que viene de los Alpes, que es el río Danubio. Si seguimos viendo así el mapa, tenemos destacados los ríos y ahora vamos a pasar a destacar los principales mares del mapa de Europa. Comenzando por la península ibérica, tenemos aquí en el norte el mar Cantábrico. Si seguimos hacia el norte, podemos apreciar que tenemos aquí otro mar. Este es el mar del norte. Continuando más al norte, frente a los montes escandinavos, tenemos aquí el mar de Noruega. Y justamente aquí, en esta zona de aquí, tenemos otro mar, que se conoce como el mar Báltico. Continuando hacia el este, en esta zona de aquí, tenemos el mar Blanco. Y si apreciáis, aquí en esta zona hay otro mar, que se trata del mar de Bárens. Terminado en NTS. Bien, vamos a seguir hacia el sur y nos encontramos justamente donde desemboca Volga un mar. ¿Este cuál es? Pues es el mar Caspio. Y a la izquierda, donde antes conocimos la península de Crimea, tenemos el mar Negro. Y ya estaréis viendo que hay un mar chiquitito justamente encima. Ese es el mar de Azov. A, Z, O, V. Continuando por aquí, tenemos un mar chiquitito, chiquitito, bueno, desde la imagen. Pero, se trata del mar de Mármara. Precisamente, si nos vamos ya hacia Grecia, tenemos aquí el mar Egeo, lleno de islas. Si vamos hacia Italia, tenemos en esta zona, justamente donde está el tacón de la bota de Italia, el mar Jónico. Y en esta zona de aquí, tenemos el mar Adriático. Y en esta zona de aquí, tenemos el mar Adriático. Justamente delante de Italia, y de estas islas, que lo vamos a ir conociendo, tenemos el mar Tirreno. Y bien sabéis, ¿verdad?, que todo este mar en conjunto es, toda esta zona de aquí, es el mar Mediterráneo. Así tenemos, en esta vista, todo lo que son los ríos y mares del mapa de Europa. Para terminar nuestro mapa de Europa, ahora vamos a ver los accidentes geográficos costeros y las principales islas de Europa. Así, comenzando por la zona de la península ibérica, tenemos aquí, justamente, el estrecho de Gibraltar. Si seguimos, tenemos en este cabo destacado, ya lo vimos en el mapa de España, el cabo Finisterre. Y recordad que en esta zona de aquí, tenemos el Golfo de Vizcaya. Ahora, continuamos hacia el norte y vamos a comenzar con nombres nuevos. En este caso, tenemos aquí una punta que destaca en Francia. Esta es, se trata de la punta de San Mateo. Si veis, tenemos encima, justamente, la isla de Gran Bretaña. Yo le voy a poner GB. Y, justamente al lado, tenemos la isla de Irlanda. Y, si vais apreciando, en esta zona, tenemos diferentes estrechos. Vamos a conocer el primero, que es el que separa Inglaterra de Francia, que es el Canal de la Mancha. Si apreciáis, Gran Bretaña e Irlanda están separados por dos canales. Al sur tenemos el Canal de San Jorge. Y al norte tenemos el Canal del Norte. Siguiendo con el mapa de Europa hacia el norte, tenemos aquí arriba una isla. Y tener cuidado y no equivocar con Irlanda, porque esta es Islandia. Siguiendo hacia el Mar de Noruega y el Mar del Norte, seguimos por aquí, el Mar Báltico, pero aquí nos faltó por conocer un golfo. Este es el Golfo de Bodnia. Vamos a ampliar para poder escribir mejor. Y, justamente al norte, tenemos un pico a destacar, que es el Cabo Norte. Aquí. Y esto es el Cabo Norte. Si seguimos en el mapa, vamos a continuar con más accidentes geográficos costeros. Y tenemos dos estrechos a destacar en el Mar de Mármara. Aunque parece aquí en la foto que están juntos, no. Aquí hay un estrecho. El de la derecha, este de aquí, es el estrecho del Bósforo. Y el de la izquierda, justamente aquí, que pasa hacia el Mar Egeo, es el estrecho del Dardanelos. Si seguimos por el Mar Mediterráneo, tenemos que destacar sus principales islas. Aquí a la derecha tenemos la isla de Chipre. Y, justamente, aquí abajo, tenemos la isla de Creta. Y, continuando hacia Italia, tenemos la isla que tiene el Monte Etna, que lo vimos antes, que es la isla de Sicilia. Y aquí tenemos dos islas más. La de arriba es Córcega. Y la de debajo es Cerdeña. Y con todo esto, ya hemos aprendido el Relievo Montañoso de Europa, los ríos y mares, lagos y, finalmente, accidentes geográficos costeros. Espero que hayas aprendido así el mapa físico de Europa y nos vemos en la siguiente lección. ¡Adiós!